Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia en el día de hoy. Es desde la Asociación Mundial de la Vodalegia que tenemos y que colaboramos con un organizador del mundo como el Ayuntamiento del Ejecutivo de la Atracción de Lizho. Este año hemos conseguido la acusación de una conferencia, o sea que hace tiempo con estas fechas no se ve como hacer. La verdad es que para mí me parece un placer presentar la conferencia que tenemos aquí con nosotros. Ya estuvo con nosotros aquí hace aproximadamente unos 5 años, desde el año 2018, con efectiva electrónica o efectuado del sí, con efectuado electrónico del Parlamento Nacional, que en aquella época nos habló principalmente de las actividades de la Corte de la Vodalegia de la Vodalegia de la Vodalegia de la Vodalegia de la Vodalegia. Este año la temática la hemos emitido verdaderamente, principalmente, porque pensamos que tenemos que conocer el tema de cómo era la vida de la Vodalegia de la Vodalegia para poder como reflejar la actuencia de lo que mucho más efectiva en esta fundación. Quiero agradecer principalmente a todos los grupos de colaboración con nosotros, para que la divulgación, porque gracias a él podemos contar con él y con él, y nada más. Comentar que el director de la Vodalegia 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 de Madrid, que es acreditado como profesor de la Vodalegia 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 de la V Internacionales. El Héctor fundador del campo de Calatrava, de 10 años estudios de Corteurámico Magna, comisario y de 8 exposiciones organizadas por un también, o que es lo que es lo que ha hecho. La Biblioteca Castilla-La Mancha, de justas comunidades de Cielo de la Mancha, de la Real Academia de Herberías Artes y Artes Históricas de Toledo, y la incubación de Toledo, así como por el Ministerio de Cultura. Ha sido valorado con varios premios nacionales históricos, fascímiles y libres de arte por el Ministerio de Cultura y la Fundación Lázaro Aguillano. Es asesor de las siete comunidades, del Consejo de Integral Internacional de la Colección de Humanidades Médicas, que incluye las Artes, Ciencias y Salud, periodistas y otras comunidades, miembro del Consejo de Integral Internacional de la Real Academia de Herberías Artes Históricas de Toledo, y pertenece a las siete instituciones científicas y culturales, la Fundación Perrella de Ingeniería Moderna, la Sociedad de Perrella de Titozo Africano, la Asociación Nacional de la Cisina de la Primera Decada y Comunic Issoóloga y Comunitaralista, Númerano de La Red Academia de la Ciencia de la Ciudad de intakecoliado, el Instituto del Instituto de Tirogracía, Julio Carlos Marofal, de la Asociación con una Abbirtuada Militar, miembro de la Ciencia Estatal de Integración, Númerano de la implementación de ciencias, socióloganes, democraciones, Igualidades, Academia, Atbatia M tah mich allmanchas y consejeron nubinarias. Bueno, muchas gracias. En realidad la culpa la tiene como feo que no me deja echar en la fiesta. Bien, mirad, cuando llegamos allí, ayer por la noche, he estado en el océano por me encontrarme con amigos, Carlos, Jesús, y también porque me acordaba de alguien, de un amigo, que me acompañaba hace cuatro años, y yo era el momento de estar en el océano. Entonces, pues, realmente tenía un torneo de un torneo de emociones. Bien, después de esta presentación, pues tenemos que intentar que pasemos un buen rato, un buen rato a fin de día en la historia. Y la apariencia de Alcantara, lo que es el mismo y lo que es la ciudad de España, creo que ha dado en la calle de hoy la intimidad que en el pasado quisiera un buen efecto. En realidad el presente no importa, pero también tenemos que preservar lo que ya no estamos en la memoria, todo el maraje que nos han empleado nuestros antecesores. E intentar, por otro lado, intentar que, a través de esta visión del pasado, dinamizar lo que es lo que queda de la vida y la de las dos hijos. Bien, nos vamos a introducir en una época realmente pasada, una época de hace más de 500 años, cuando las cosas eran muy diferentes y, sin embargo, son muy parecidas a la figura. Bueno, yo cuando la disfruté con mis alumnos siempre les digo que nuestros antepasados no somos como venusinos, solo es que teníamos muchas personas niñas inquietudes que nosotros. Solamente el ambiente en el que se desarrollaba la mentalidad y las condiciones de vida eran, en algunos casos, radicalmente diferentes. En los últimos 50 años hemos cambiado más que en los últimos 10 años. Hasta tal punto que ahora estamos en la paradoja que jamás ha pasado en la historia de la humanidad. Que los pequeños y los jóvenes nos enseñan a los mayores. Igual tengo algún problema, porque están en el centro de mis hijas para que me apresen el ordenador o para que me entiende la problema. Porque eso no me apresen más, porque a lo largo de 100.000 de generaciones los mayores han insegurado a los hombres. Bueno, pero bueno, vamos a dejar de pamplinas y voy a intentar que pase el ordenador. ¿Vale? Los próximos 45 años usamos. La casualidad ha hecho que la primera imagen que habéis elegido sea la que se muestra precisamente este banderín de estamblarse, pendón, pero creo que pendón con las connotaciones de él. Es que se habla de Isabel Fernando. En realidad es un reinado que, como ya vas a ver, está aplanado, digamos, la misma también de tópicos, incluso de leyendas. Que una vez que los metemos en faena vemos que no sirven. ¿Vale? En primer lugar nos estamos moviendo en una época dura. Por un lado mirad una imagen de la guerra de Granada, una de las tomas de la ciudad. Y es que estamos hablando del final de la Edad Media, que es el principio de lo que se termina la Edad Final. ¿Vale? Que se simboliza, en este caso, en un arca que se abre y donde hay caminos, hay libros, hay relajos. Estamos hablando, en realidad, de un renacimiento que parece que llega. En este caso lo que he puesto es un documento, digamos, por el lado, a la forma tradicional que nos lo dejan. Y también a la derecha tenéis un león. Los reyes se quieren representar como leones luchando. Estamos en plena guerra de Granada. Por eso, en los documentos, en los reyes católicos, aun antes que tanto monta, monta tanto, el lluvio de las flechas, aparecen leones. Leones luchando. ¿Vale? Estamos hablando, en realidad, de un reinado que está bajado, que está sufriendo de tópicos. Uno de los tópicos, pues, son, no reyes católicas constantemente alfano. Esto parece que cumple el tópico de, al menos romano con el mazogano. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de dos caracteres. Yo no diría que absolutamente diferente, pero raro como la pareja. Ahora, que ya duro de Granada. Además, cada uno de ellos tiene su propio baraje, tiene su propia mochila. En primer lugar, él es un haraconés. El tópico, de haraconés, tozudo, etcétera, etcétera. En el caso, de Fernando el Católico, se cumple a Fragés y Marocés. Estamos hablando de un señor, de alma humana. ¿Vale? Cuando se dice tanto, de tanto, o de tanto, o de tanto, o de tanto, o de tanto. Cuando tiene que generar, el primero que tenemos al rey. Y cuando aparece, y ya lo veremos en las monedas, el primero que aparece es el rey. Y eso, ¿qué decirá? El rey de Osón. Porque la reina, porque Italia, la reina, digamos, auténtica, de Castilla, como bien sabemos todos, era Isabel I. ¿Sabes primera? Que bueno, llegan al trono después de una etapa fragmentar articulada. Se casan en secreto, se conocen en secreto. Si es un rey. Si es un rey de Otto, en pueda ser un rey. Estas notificaciones de los monedas, iba dislazado, de Mojo de Munas. ¿Vale? Y los que se conocen en dueñas, yo creo que algo debe ser un rey. de oro. Sería efectivamente, actualmente, como si lleváramos en el bolsillo, más o menos en torno a 5.000 euros. Sería alguien de aquí que tiene 5.000 euros en el bolsillo, otro se va a buscar a nadie, a mí no se va a buscar a nadie. A mí me han prometido un documento. Te vas a hacer un documento donde aparece la firma del rey. Todos los reyes antiguos firman igual. Yo soy el rey, yo soy el rey. No hay más reyes, hay que ver por el nombre. Además, dispaforma como de autoridad. Ya será por hecho que todo el mundo tiene que saber qué es el rey. Lo que se convierte en el mundo. Bueno, la moneda que tiene es que, actualmente, como hace 5.000 euros, que han un excelente, básicamente, este tipo de monedas usaban en las botes, los hombres, los príncipes, en los intercambios de arreglados, en los transportes, etc. Es curioso. Estamos ahora en una época donde la moneda vale lo que pesa. Entonces, en el mismo reino, en el mismo país, estaban circulando monedas muchas veces desde 300 años atrás. Y con el nombre y la ciencia de los reyes, muchas veces, en la ciencia de los reyes. Entonces, por eso, era tan importante que en esta moneda, digamos, de vertigio, apareciera en la ciencia de los reyes. Es un lodo que aparece acá, o sea, durando en una moneda que se acuña en Sevilla. Ver ciudades y de abajo, eso significa que se acuña en la casa de la monedas. Cuando hablo de los reyes católicos, estamos hablando de unos reyes que empiezan muy tibios, y que terminan diciendo estos homicidores. ¿Vale? Esta imagen de cómo se consideraban los judíos en la época, yo creo que ha ejecutido. ¿Vale? Mirad la placidez del morfulo de Cristo. ¿Vale? El objeto de burla, eh, eh, el mal cristo, digamos que tienen los judíos, pero los estamos limpiando, los estamos limpiando. ¿Vale? Estamos hablando de una época al comienzo del Peñado, en 1470, más o menos. Es curioso, porque los reyes se quieren rodear de secretarios que son judíos judíos, incluso judíos, de astrónomos judíos, de médicos musulmanes. Es decir, es una España que todavía es de las estructuras, pero que muy pronto todo es próspera al que la raza la posición técnica. En primer lugar, en 1438, se creó una inquisición. La inquisición tiene poco que la misma inquisición que había de Roma, donde los que en la máxima figura era el Papa. Aquí no. Aquí es conceder a los reyes la total autoridad sobre la inquisición. Por eso termina convirtiéndose en un tribunal político. Pero bueno, no podemos entender eso. Pues mirad que curioso. 1492, se entra el día 1 de enero, se entra en Granada. ¿Por qué el 1 de enero y no 10 días antes? Muy fácil. Porque había una especie como de presagio augurio de la época de Nevada, que se decía en el 1492, los reyes de España terminarían conquistando el último reto musulman. Es decir, se esperan diez días hasta hacerse cumplir este presagio. Ese mismo año, poco después, se impulsan los judíos de toda España. Primero de Castillo, no importa de ahora. En el 1499, se dictaba la primera ley contra los recados. Una ley, Gérez, que autorizaba a cualquiera que se cruzara con los gitanos por los caminos, a los gitanos. Y no lo he hecho. ¿Vale? Es curioso porque hasta entonces, los gitanos habían tenido prestigio. Pero bueno, eso es otra historia que como pienso me he emitido dentro de 20 años. Y después, en el 1502, se termina obligando a los musulmanes de España a otras. Es decir, estamos hablando que en el reino de los católicos hay realmente una dureza, digamos, que durante la edad media nunca se había llegado acá. Y que son católicos, pero eso le ponen la otra mejilla a la dureza. Más tónicos, la vieza de la reina. Si vemos la primera imagen de la reina, pues no creo que despiertara muchas pasiones. Porque el pueblo rey tiene mucha alegría para agotizarse a ella. Y sin embargo, a un largo de la historia, la imagen del rostro de la reina se ha crucificado, se ha idealizado con tantas otras cosas. ¿Vale? Este anónimo flamenco de 1490, que está en el Museo del Prado, a como la quieren recordar los románticos. En el 1848, pues ya hemos trecho. Y ya, si empezamos con las series de televisión actuales, pues ya se encuentro. Yo tengo un gran problema con las series de televisión históricas. Es que no me refiero. Los ingleses son muy finos. Y incluso los procesos se tratan muy bien, digamos, la ambientación, con los objetos, de lo que se trata. Pero, por ejemplo, la reina en público jamás hubiera ido con el peor sueldo. Por supuesto, como sale la serie Isabel, pues no salía a las manos con los pasillos ni con salde ese tiempo. Eso sin fecha. ¿Vale? Esto ya viene de amor desde lejos, porque un cronista como Hernando, pero desde el pulgar, la califica la reina como de cara a musa y alegre. Bueno, ya ves que es una gallita de ojos siempre. Mirad gracioso y honesto, con las facciones muy compuestas. Pero es que el ideal de la época es el rostro válido, rubia, frente despejada, mejillas y labios rojos, cejas finas, etc. Más tópicos. ¿La reina en la musulera? Bueno, pues eso tampoco, digamos, es posible con la imagen de la reina. Casi siempre que se queda de proyectar se representa con zafilos, con diamantes y muchas veces con esmeraldas. Mirad, según los libros antiguos, con latinarios de la propiedad de las piedras, se dice que dentro de una esmeraldas no se podía limpir. Por eso los rojos y se pueden limpiar de las piedras, para que sus pasados mueren mientras. Es una mezcla entre superstición, ciencia, que hemos entendido de la época, y de la ciencia. Y bueno, muy austera que era, porque cuando termina quieto, se arrepentimiento, se pasa a la reina, deja cientos o miles de zafilos, se lumbina detrás, se hace una prelíndia, etc. Además, si no estaba rodearse, pues a todos ustedes le daban, porque es un lujo de la época. Y un lujo de la época guerra, que es casi casi impensable. O sea, por ejemplo, los monos, que le traían los primeros monos que se están en América, loros, paparrayos, paparrayos, como se habla de este tipo. Curiosos. ¿Vale? Lo que pasa es que era uno que tiene a unos bichos de estos en una salida. Tenía alguien que se llamaba aviarios, que era en realidad jaula gigante, en realidad jaula gigante, en realidad jaula gigante, porque es simbolizado el poder. Tener animales exóticos, o jugadores que nadie tenía, o como alguien hace antes, como el cual tenés por ejemplo cada poquito, era un símbolo de poder. Tener el poder sobre toda la tierra, sobre los animales y sobre los hombres. ¿Vale? Más muestra que la corte no era tan austera, como se hizo telegrafa a partir de entonces. Estas son imágenes que se trae un pueblo para ir contigo. Bueno, está en Valencia, Valencia, Marón de Campos, por lo que se llama. Entonces donde aparecen los hombres católicos que son los que están arrodillados, aparecen con prendáfricas, con bocados, con sedas, con hilos de oro, con caminas de oro. Más imágenes que la corte no era tan austera, como lo que él hace entre los tapices. Ahora, cuando pasamos a una iglesia, cuando vemos un tapiz, no nos reduce demasiado. ¿Vale? Pero cuando en la época se pasa, no viene a tener unos palacios, es con mucho más cantidad. Más impuestos los levantes. Más impuestos los levantes. Más impuestos los patices. Los patices en todos están desplantes. Diversidad, grande. ¿Vale? Un pastón impresionante. Y además es curioso porque ahora cuando se quieren restaurar, son los elementos con mucha diferencia en los marcanos. Más o menos, el base de este nitro, puede costar restaurarlo en torno a 7.000 u 8.000 euros. Estamos hablando de hilos de oro, de sedas, de eso, ¿vale? Es decir, que ahora no nos llevamos atención, pero ahora es interesante. Además que en la vuelta, y aquí esto es un año y es un entorno que digamos que realmente, imaginándose, antes los palamentos, las paredes, estaban peladas. Ni siquiera estaban peladas, por ahora. Los palamentos son una prueba de sacrificio mucho. Es la época de las grandes epidemias, y donde se decide que para evitar, digamos, la malaria, que no se desplazó, que no se desplazó, que no se desplazó. Antes era color piedra. Entonces, este tipo de cosas, cosas fiel, que realmente se ennoblecieran, los palacios por donde iban, donde iban a parar. Esto es un plato de la vasilla de época de Salud de la Católica. Lo que vemos es una igreja y una corona, ¿vale? Bueno, son platos, muchos de ellos tienen procedimiento de manises, de valencia, y están hechos con el mante de oro. Ya veremos qué sentido tiene que hacer poner el mante de oro de los palos. Y nada de nuevo. Bueno, esto es materia de fe, porque apenas se ve que toda esta tinaja que tenéis aquí, que ha salido recientemente en la igreja, que ha comprado el estado, ¿verdad? Efectivamente, está en los desellos con una igreja, una corona, ¿vale? Lo que pertenecía, digamos, a la cual, digamos, en el fondo de los palacios donde estuvo Isabel. O las tabaceas, otras inculpaciones de huesos, desfil, las arcas, las arquetas. Esto me llega a considerar. Fue Isabel I una víctima de la roda. No tanto, pero el puliso porque su confesor, Farrinano de Calavera, dijo en alguna ocasión que entretenerse tanto, en asearse, y en vestirse tan bien con las joyas, etc., etc., pues incluso que era un común símbolo como a la citación soberbia, ¿vale? Y además, dirá, bueno, dirá, esto es una rama de suporte. La parte de abajo tiene chafines. Los chafines son también de fuego. Los huesos, que, claro, eran casi casi imprescindiosamente. Los hacían tradicionales memorísticos que les comentaban antes de los oficios. Estaban buscando por los chafineros. Eran, digamos, los que hacían los lavatos más finos. Antes de de fuego, que te permitían que la ropa no hagas cerrar. Estamos hablando de las calles para ellos. Por ejemplo, polvos de barro y agua de sus filales. Por ejemplo, la limpieza, incluso los antepasados, ya decían los problemas con la cifra. Eso de... eso de ducharse todos los días y cosas de esas, eso... Se les pillaba el agua a mitad de los caminos y de los ritmos. Y como me... Mirad lo que dice... Es simplemente un flambientito gordo. Lo que dice un pulmita del alto del programa. Dice... El reino de la reina. Era mujer muy ceremoniosa en los vestidos y arreos. En sus estradas exentos y en su deservicio de su persona. Y quería ser servida de hombres grandes y nobles. Y con gran acatamiento y humillación. No se le permitió un rey de los pasados que tan grandes hombres pudiesen con oficiales. Que como crea que por esta condición e imputada un vicio. Diciendo ser culpa demasiada. Entendemos que ninguna ceremonia en esta vida. Se puede hacer por tal extremo a los reyes. Para querer a decir que... Porque son reyes. Por como lo van a exigir. Desde la trinta. Pleitesía. Fidelidad. Por como lo que es eso. Más cosas que no son ciertas. En una pena inculita. No. Mejor dicho. Era inculita. Pero se fue. Se fue cumpliendo. A lo largo de su vida. Por ejemplo. Estando en la guerra de Granama. Durante un invierno. Que claro. Es curioso. Solamente había guerra en Granama. ¿Por qué? Porque. Por un lado. Por un lado. Los caminos. Se podían transitar. No tenía el barco. No había grandes tempestades. Por otro lado. En la época de las cosechas. Si tú atacabas. Un determinado sitio. Al mismo tiempo. Si acabas en noviembre. Te comían las pellotras. Si atacabas en verano. Venías trigo. Y te le haces. Porque en el muy invierno. En la guerra de Granada. Y atriz de alumnos. La latina. Que le enseñó latín. A la reina electrónica. Y se lo enseñó también. Que se decía. Claro. Estaba bien. Estaba ahí. Que si. Cuando ella pensase. Que contaba el club. Le decía. Que un latinajo. Se le echaba en cara. Y además. De una forma. Dicen. Que se abrida. Es decir. Que no se conectaba. O pierde la señora. Tal vez. Pero es que además. Le ha regalado. Le ha regalado. Libro. El jardín de las nobles. Doncellas. Se la ha regalado. Fraile. Claro. Si vemos el texto. Que dice. Que la mujer. Tiene que estar sujetada. Al hombre. Que tiene que ser. La reina del hogar. La señora de la casa. Etcétera. 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 Es decir. Es un espíritu. Como de educación. Es muy difícil. Que hay que entender. Muchos finales. De la época de la doctoria. Vale. La biblioteca. De la reina. La política. Con alrededor de 800. Libros. ¿No los leyó todos? Pues igual. No los leyó. Pues. No los leyó. Vale. Pero que pasa. Si que. Muchas veces. Mencionaba. A los gran. Bien sabios. De la época. o alguna de los poetas de la época. Se dice que tenía un montón de libros de la Sagrada Escritura, libros de Godra, pensables, libros de cabezillas, de la naturaleza, de la jefez, de la antigüedad clásica, de la caza, entre los libros que tenía y claro, desgraciadamente no, porque como ustedes saben por donde está el siglo de obras, el regalón Soledad, cuando estaba en Flandes, el cazador de Flandes, y que aparecen las almas de los reyes católicos y también desde ese lugar, en cada parte de abajo, son cinco estrellas que en las familias eran todos rosas, ¿vale? Más libros emocionales de la época, este cuadro también de los reyes de los reyes católicos, de estas pobladas, de San Luis Fernando, de Cazador Quemada, un libro cantoral que se posee en la Biblioteca Nacional, en el que estamos hablando de las señoras de Leías. Leían que le gustaba orientar con las damas de la corte, claro, estamos hablando de una época, todo de la unión con la unión, la unión con la unión, la unión con la unión, ¿vale? Entonces, por un lado hay un valor de corte, la corte masculina y la corte de Virginia, en algunas ocasiones principiantes, pero normalmente en las pocas. Se cree que estuvieron separados, Fernando y Isabel, más de un tercio de toda su vida de matrimonía. Este mismo programa de responsabilidades, de Valencia, de Mallorca, de Cataluña, de Nápoles, de Cervélica. Digamos que también tienen un tercio de todo. Y además, uno se llevaba a un niño a Cervélica. Y otra cosa, porque el rey le gusta mucho las faldas. Vamos a decir así. Es una revolución de cinco hijos. O mejor dicho, también el mismo revolución de cinco hijos. Precisamente cuando nace la reina insabio, que estaba naciendo en Zaragoza su hijo mayor, que llegó a ser al subispo de Zaragoza, y que tampoco se tuvo siete hijos. Podríamos que eran diferentes. Era nombre de los relatorianos. Más tópicos. La reina huele mal. Claro, hay una leyenda, que nunca fue, nunca existió, que se decía que durante la guerra de la nada dijo que no se cambiaría la camisa, la ancha, la boca interior. Pues si no me cambiaría la camisa. Vale, pues eso es un caso. ¿Vale? Es curioso, porque una tata de la mierda suya sí que lo hizo. Esa promesa. Pero bueno, eso sería doscientos hectáreas después. Pero bueno, sabemos que se bañaba con cierta frecuencia. Cierta frecuencia la daba dos contra veces al mes, ¿eh? Pero eso que era mucho, pues lo para un rey. Hay que tener cuenta que sesenta años después de la reina se había en primera de la tierra jamás se bañaba. Esa promesa. Le echaban algunos dolores. Le echaban al biciclet, eran bicicletas, el principio de la chubia. Le necesitaban colores muy fuertes. Entonces, pues, este modo, bueno, porque eso no es el buen, va cociendo. Se va cociendo a fuego lento y digamos que, bueno, pero bueno, sí que cuando la lavaban, claro que ya estaba, que le citan como los poderos. Que le citan el abismo. pero de chaguana, buena rosa, de azahar, el aceite que me gusta mucho por ejemplo el aceite de azahar, la rosa mosqueta, la esencia de agua, no sé cómo va bien la esencia de agua, pero bueno, es curioso porque mirad, Luis Vives, que es un humanista valenciano de 40 años después, mirad lo que dice, Lavarás, la cara en las manos, la cara en las manos ahí y aquí a otro lado la vamos a otra cosa, muy ordinariamente con agua clara y fresca, limpiarás con limpio, limpiarás ordinariamente todas partes, durante las superfluidades del cuerpo allá en camino, como son la cabeza, el olor es seco, las orejas, las narices, las narices, las narices dicen que son delante, se pueden limpiar delante de la venida, sino también los dientes que se Sortaran con higienzos secos las enc Duque autonoma, out Zuschachos. Es curioso porque cuando llega el invierno y claro, aquello se va concentrando, nada de demás, se echaban hierbas aromáticas a ponerse ellos. Igual que el incienso. El incienso de las iglesias, sobre todo de las grandes iglesias, se entraba para matar en un mal que se ponía procedente a la noche en último. Es curioso porque cuando muere con cinco y tres años de cáncer, el glúteo, la reina católica ahí se entraba. Pero porque era porque tenía búlceras que se estaban coloquiendo. Pero no, era que a un lado de su vida, mucho su vida. Más cosas curiosas. Claro, sobre todo en época de los años 30 ya, pero sobre todo el franquismo, se puso los reyes católicos como la libre esencia de los castillos, de las pañas catizas, de las pañas cañinas y casi. ¿Vale? Bueno, pues ya veremos como no lo fueron dado. Bueno, lo que tenemos a la izquierda es uno de los ciencias de imagen donde aparece unida por primera vez los reinos de León, de Castilla, de Aracol y de Sacinia. Son los reinos patriculares de corredores. ¿Vale? Y a la derecha es una hoja de la circunstancia de Álvarez que es el muro, que no a nosotros, que es el muro vencido, pero si no es el muro padre, pues unido en sonrase. ¿Vale? Y donde en una sola planta, pues aparece en este caso, pues la rendición de Baudí, y aparece en cuatro frases, presume todo el reinado, un abidarrato reinado de Baudí. ¿Vale? Vamos a ver si la canina tiza o no. Lo primero, no, le gustan los dos. Y no, que se pongan con minifacta, sino no le gustan los dos. Porque si, que estando en Areva, lo que dice en Baudí, vio como destripaban a dos, a dos, a dos, a dos, le llamaban toreadores. ¿Vale? Entonces dice que bueno, que eso fue una barbaridad. Tanto es así, que en lo que el ceodos del reinado hizo, que los toros eran embolados. Que pusieran de colcho, era en vez de tener como el capó de corrupción. ¿Vale? No lo tenemos, pues no se conserva, porque no soy ninguna imagen de toro, de la época, de la época, de la época, pero no te lo siguen por ejemplo. Entonces cuando la reina Juana visita Sepúlveda, ¿qué es? ¿Vale? Una vez que pilló a las cocineras, echando ajo en la comida, donde ya, si veis, ya no se están embolados. Ya se los embolados, o se los pasa. Más cosas, de que la reina católica era la quinta esencia de España. Doria Meca, a que le tenía la referencia a la cena. Pues ella tampoco quería la cena. Una vez que pilló a las cocineras, echando ajo en la comida, le mandó a otra pala. No quería tomar la cena. Dice aquello, un horror antiano. ¿Vale? Estas son algunas imágenes, mirad, recogiendo ajo. Incluso, ya en el siglo XVII, cuando se hace una serie de cuadros sobre el olfato, se identifica a los pobres a los batalludos con el ajo. No, 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 no. En esta época. Claro, estamos hablando de una corte que era itinerante. Mirad, básicamente, por donde se comieron los reis católicos. En los círculos, quizás, donde se comieron, digamos, un tiempo, un bajar de tiempo. En Granada, en Sevilla, en Guadalupe y en Toledo. ¿Y dónde, dónde más, más, más se comieron? En Madrid-Alcalá, en Valladolid y en Bogotá. Porque están en toda esta franja, muy fácil porque no se concentraba, por mucha diferencia, la mayor cantidad de la población de España. La actual distribución de la población de España no tiene absolutamente la de la época de la Recafotos. La mayoría de la población de la población se daba, número uno, en el triángulo de Salamanca, Valencia y Borús. Y después en la Francia. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que en esta época, Madrid vendría alrededor de 5.000 habitantes. Toledo, en torno a 50.000. Sevilla, en torno a 60.000. En la Francia había bastante concentración de gente en Núbela y Baeza. Si vais ahora, os voy a dar a Baeza, por ejemplo, y vais a ver el Renacimiento a ese último año. Y bueno, esto es simplemente para que veáis un interior y un azar. La primera vez que vamos, los Reyes Católicos, desde Toledo hasta Madrid, hasta de Santoleno, Extremadura, hasta Sevilla. Una de las rutas. Y hay que tener en cuenta que los Reyes están viajando constantemente. Lo resto de la corte. La corte en esta época era aproximadamente 2.000 personas. Claro. Hay textos de la época que decían que cuando se movían 2.000 personas, las principales despachas, iban como a la corta. Nadie quería que la corte se asentara en su ciudad. Porque los vecinos estaban obligados a comer las casas. A la vez de comer, de beber, había una masa de prostituta gigante que los acompañaba. Y además, los poderosos locales, claro, ya no eran nada cuando llegaban los Reyes, toda la corte, con hombres, con la autismo, con arzotismo, con soldados. Mirad, en qué tipo de carro viajaban las mujeres. Los hombres iban todos, las mujeres y los pléricos iban los cargos. Los hombres iban todos a caballo en acérmicas y muros. ¿Vale? Las sillas, las sanugas, cualquier lugar, para ponerlas encima de un duro y que para sentarse en su barbilla por el caño. Y además, claro, los destrozamientos, cuando llegan más viejo. O sea, un tremendo. Bueno, aquí pongo un caso en que, que viene entre unidad del campo y Arévalo, se habla Fondelano. Eso es lo que nos dice, eh. Un carro deficiente que murió en 19. La corte. La vacía de los esclavos, eran otras panaderas que acompañaban a la corte. La Casa Opreal de Castilla, por ejemplo, es una, digamos, una audiencia, en la corte de los 10 matrimonios. De azul al secretario, secretario personal de los reyes, después había alguien que le estaba regalando un libro, después hay compañeros de la corte, etc. Eso sí, que no se lo ha hecho en la corte. Vamos a ver. ¿Vale? Claro, las audiencias en público se hacían en grandes salones. En tiendas de la campaña, alguna cosa que se crecieron. Es curioso. ¿Vale? Se recibían a las embajadas extranjeros, el embajador de Fef, el embajador de Persia, el embajador de Georgia. Vienen en 1495, quedan 30 a la Obracia. Es curiosísimo. Algunos, cuando vienen los de Jef, y entran en un correlado, midones de las clases. Que me dan un problema, porque el primer día, los niños se ponen 16 ovejas. Claro, eso es la primera vez que hace gracia. Porque, ¿no? Si todos no lo tienen acá, tiene 16 ovejas, vale, va. Entonces, desaparece. No sé qué pasó. Si se va a morar, o se lo va a tener con patatas. ¿Vale? Los gestos en la corte están casi, casi prohibidos. Los reyes no pueden expresar sus elecciones. Tienen que estar tiráticos, atender a los súbditos, a las embajadas, pero no mostrar sentimientos. ¿Vale? La inmensa mayoría de su vida la pasaban en público, y cuando estaba en privado, estaba en el retrete. El retrete, que ahora tiene otras afecciones marcatológicas, antes era la parte privada. Era donde no entran muy pocas personas. Mayormente, el camarero. El camarero es el que existe a la cama. El que atendía a las habitaciones, digamos, privadas. Incluso porque los camareros, las agencias de los ciudadanos y el doble, se dedicaban, por ejemplo, a dar masajes en las pernas a los hombres. Es alucinante. Bueno, ya la corte, empezaba ya la noche de antes. Cuando se le comunicaba a Terro, para qué joyas se querían poner, y se dejaba todo preparado. Al amanecer, el camarero despertaba a los hombres, la camarera, la reina. Los reyes no dormían juntos. La reina siempre dormía con baño de trabajo. La reina siempre dormía con esos hombres como son para eso. ¿Lo ven a algún infanta? Lo ven a alguna dada de escapacitada. ¿Vale? Porque, eh... No quería que hubieran malos rumores sobre sus comportamientos sexuales. Ya la frente hacia el marido, que hace muy bien. Se me quedaban los tereos. Se me quedaban tiempos. Les iban a poner las ropas. Un zapatero le ponía dos zapatos, ¿sabes tres?, o sea, se le ponía la postura, se le ajustaba y le ponía las joyas con mucho porto-polo, incitándose siempre, mostrando y hagan respetos. A primera de la mañana se llegaban a rezar o a sentar unos cérdidos. Se comía, bueno, como ponen los europeos, a las 12 del mediodía, hay que tener en cuenta que se ha seguido el monstruo al marido de fase de horas, ¿vale?, es decir, se levanta muy temprano, ahora en verano a las 5, a las 6 de la mañana, y ahí comienza su día. Y más o menos a las 8, cuando empieza a entrenar el sol, es cuando se hace la última cena de cada día, ¿vale?, la noche, y todo, digamos, con un protocolo especial. Unos personajes muy importantes en la corte son los cederos, son los que iluminan otra noche. Hay que tener en cuenta que los reyes quieren demostrar que no se fíen a lo que vista el sol, el rey de los astros. Entonces, por eso, les gustaban estar apuntando. Cuando ponen los platos, ponen los platos a los lados, para que se refleje la luz y se aumente, digamos, la categoría, el grupo de las mesas. Las mesas eran simples cables, pero ponían manteles, manteles alemanísicos, es decir, bordados. Como he comentado antes, los bordados en esta luta no los hacen las mujeres, los afrosos como eso. Estos bordados empiezan trayéndolos de rama y de rama. A todo esto, cuando se vuelven a apostar, los varones, es decir, bícipes del dedo, jugados, al lado tienen sus armas, en tanto que las mujeres se acuestan con libros de obras, libros religiosos y fronciadosos. ¿Vale? Y todo esto, por la guardia personal, son los moceros o los monteros de Spinoza, que son los cazadores, que ayudan tanto en la caza, a cazadosos, tanto a eso como a proteger a la familia real. Es curioso, todos los servidores dicen que tienen que tener una apariencia digna. ¿Por qué? Porque la cárcel es el pecho del alma. Y la quinta esencia de la fealdad. ¿Quiénes serán nosotros, el enemigo? En este caso, mirad cómo se arretrata la ruina de Cúliz. Bueno, eso parece un poco menos humor. Yo soy el consejo. ¿Vale? Dicen que los criados, que tienen que tener buena presencia, ni pequeños, ni dorados, ni creen, por decirlo esto, con el pelo rizado, ni pedidos rojas, se han disfrutado los pedidos rojos como el demonio. Y con los traidores, hasta tal punto que cuando se empiezan a pintar a pintar las ruas, ya hay los renacimientos en el orden de color del rojo, lo que se justifica con la tradición. Dicen que no sean infinitosos, ni puertos, ni mancos, ni cojos. Los niños jugaban a juegos muy singulares. Jugaban, por ejemplo, ¿a qué? A la Inquisición. Y hay una anécdota muy curiosa, donde pide a la reina, como que pide a cuarta la Inquisición, al príncipe cual, hasta tal punto que ya tengan puestos a otros niños, puestos en los palos, en los palos de demás. Y parece ser que hay una malicentura, según el testimonio. Como un padre saca de la viad al niño, le concedió un hábito de la viad a la cara. Pero es que, el hijo, su padre y su tío habían sido procesados por el que se hicieron. Entonces, claro, digamos que es una caja. Entonces, los dos hombros infantiles, niñecos y buenos, como los típicos, los aprederos, las otras de este tipo, las violencias. Bueno, se identificaba siempre niños con juegos, jóvenes con violencia. Los adultos tienen que tener otros juegos. Los jóvenes, ¿cuál es qué? Es curioso, porque dos o tres meses antes, el hermano del católico, estaba cazando garzas en la enfermedad. Pero es que era también muy aficionada a los osos. Cuando es para muerte en Toledo de 1980, se da una ley para que los osos se restrinjan, digamos, que solamente los verdes eran los reyes y los cortesanos. El último osos que se caza en los montes de Toledo, se caza en el siglo XVII, al fin del siglo XVII. Pues que por aquí hay veintimundo, un cazador de los osos, ¿no? Bueno, en el libro de la Montería, en el siglo XIV, así que no me parece. A ver, pero ya lo le puedo decir. Tanto no como monstruo, que le gustaba la música, le gustaba muchísimo trabajar. Tanto así, que se la checa, precisamente, el tanzo de la reina, a que, más cada vez, me gustaba la banda. ¿Vale? ¿Qué no le gustaba a la reina? Lo es como rozada. Los naipes, porque como se acostaba, los dados. No sé si alguno de vosotros habéis jugado alguna vez a los dados. Pero son juegos que van muy rápido, y como puestes, eso, me ha hecho, puedes ver en el juego, ¿vale? También es curioso porque los monstruos de esta época dicen mucho que la corte pervierte a las damas, las mujeres. Y es que tantos caballeros, que les embelesan. Hemos estado en una época donde se empiezan a ser populares las novelas de caballerías. Donde un príncipe lideran a la dama, que está en el castillo, que está, digamos, en una mazmorra por parte del padre, porque no se quiere casarle. En que el amor en esta época está muy mal visto. Hasta tal punto, a la constituza se le llaman los seres naturales. En la mesa, pues bueno, los vinos, las nieves, el azúcar, el anís, las golosinas, que eran también envidio, pasteles con miel, muchos tienen un aire o uno, el turrón, el mazabán, los alfajores, hasta el propio nombre de alfajor, y ya no indica la luz del fin. ¿Vale? Los vinos siempre se consume el vino tinto. El vino blanco es como se llama medicina. Y el vino tinto casi siempre se consume con agua. Se consume unas cantidades industriales. Entre los nueve y los noventa años, de los nueve y los noventa años, uno lo veía así. Se bebía el vino. Pero el gente tiene todo su corazón. Como muchas veces el agua se corrompía, el alcohol del vino marraba los alfajores. Más que como si duraba, no, una herida es una comida aportada para la concepción. ¿Vale? Lo vemos como la concepción. Muy feliz. Todos en la mesa, mirad, los reyes o el rey con la concepción central, al lado de los nobles, y, digamos, en orden de que se pusieran alejando del rey. Y, digamos, la categoría igual que tú quieres. ¿Vale? Casi siempre se deja el frente para que te tome el sentimiento. Y hay personajes muy curiosos, muy pinchantes. Porque tú no tienes un cuchillo en la mesa. Y entonces hay un personaje que te va partiendo la cara de fuera, en tus locitos, que tú pinchas y te lo coques. El otro está cortado. Es el actriz, no sé. Y todo esto también, el pan, etc, etc, hay un control absoluto. Como eso se protege, es todo lo que se pone la mesa de los reyes. Todo hay que tratar. Pero lo que se llama ahora sale mal. ¿Vale? Sinceramente, en el caso de los reyes católicos, no recuerdo ninguna ocasión que se le intenta envenenar. Incluso porque al rey católico están dentro de Barcelona, así que lo quieren asesinar. ¿Vale? Y bueno, el deuda vas a asesinar, te ayunas nuevamente. Termina siendo despuartizado. Pero no, es más difícil y a ver qué vamos a pegar. ¿Vale? El botillero era el que se encargaba de la avenida. Había jugadores, barreros. Estaban todos muy calentados. Todos con movimientos suaves y demostrando, digamos, lo importante que eran los reyes. Todos con movimientos suaves. Los buenos y los malos como darles en la mesa. Mirad. Lo que dice alguien que fue lo mismo un poquito de pies. ¿Cuál de ser un grueso cortesano de poner en la mesa los codos? De mascar a dos caminos. De beber con las dos manos. De estar arrastrados sobre los platos. De morder el pan entero a bocados. De acabar el manjar el primero de todos. De laver los dedos. De dar unos cortajes más tesoros. De tal manera que ese comer es un suelo de bocados y no de pesados de señores. Volvemos a infinitos. Escapando los banquetes y comidas. Revolgando lo que comieron. Y vomitando lo que comieron. ¿Vale? ¿Vale? Vajía de plaza. Es curioso. La comida en algún momento sirvió también como objeto de huevo. Cuando pasan los retratos por Jaén. Se hace una batalla de huevos. Y nunca mejor dicho. Porque se ha cuidado. Más de definir huevos. No solamente de la higienza. También de hoja. No se ha visto la cabeza en un huevo de hoja. Si te da una cabezza en un huevo de hoja. Te hace una batalla. Qué curiosidad. Estamos en los habilidades. Pero vamos a hacer un poco de esto así. Y bueno, hay un montón también de textos que nos hablan que por nosotros al portero todo era ideal porque había que andar por los caminos por los vientos, porque te servía de comida que no siempre estaban en las mejores condiciones, había que dar un montón de textos, pero bueno, la realidad lo que te viene a decir es que bueno, la vida de los portesanos tampoco está buena. Si eso no es un portesano, no me va a fijar a la gente, que se tenía que conformar con comida pura de familia y que básicamente se componía su dieta de pan, de vino, aguado, de algún trozo de queso y en el mejor de los casos, de la realidad. A ver, era carísimo, por ejemplo, las gallinas, las gallinas, los palos, los pollos, los gallos, solamente se comían en Navidad. Los alquileres de las casas se pagan en caquinas, en todo el resto de la actividad. Y se pagan por ser más alta o por la realidad. Eh, pues se paga en el dinero, en el caso del impuesto. Entonces, tanto es así que el barrio, el género, por ejemplo, al lado de la capital de Toledo, había lo que se llamaba el barrio de la alquilería. El barrio de la alquilería, que era como sucesos de casas, que estaban hechos por rayos, para recaudar todos los tributos de ser guardado por las casas que tenía la cartera de Toledo. Supongo que el barrio de la alquilería es un poco desagerado, que en el resto de las ciudades y las ciudades, sería caro sonido. ¿Cuál es esta gente? Pues, bueno, como hay gente para todo, he visto una tesis donde se habla de los colores que se utilizan en la corte de los reyes racónicos. Y llama la atención que el color más empleado es el negro. Casi no hay por qué, porque se están moviendo contra. El heredero Juan, 1497, Isabel de Agón, 1498, el hijo de Manuel y Isabel, Miguel, el hombre tan bonito en el periodo, y la propia reina católica en el periodo. Por eso, cuando se hace un desglose, de qué colores utilizan, es el 35% negro, y después colocan en ese color rojo, el mar del 25%, ¿vale? ¿Qué colores prácticamente? No sé si tú utilizas el blanco, pero tiene sentido. Alguien que cae constantemente de viaje, es que emplea ropa blanca o mar. ¿Vale? El amarillo, el amarillo es claro, la ropa parda, la ropa parda no lo podemos utilizar, bueno, es decir, el asentenín, el asentenín, el asentenín. Entonces, tal, eso en la corte no se lo pone casi a ver, no sé, casi casi a los esclavos. ¿Por qué? Porque el asentenín tiene que estar perdido de acuerdo a los signos. No sé si tienen una imagen, por ejemplo, los bufones del siglo XVII, y este, un esplendor, vamos, igual que esos dueños. Bueno, pues era la vida que estaba, que cualquier especie que tuviera, pero los dominados, y claro, bueno. Bueno, ¿qué es lo que ha pegado a la memoria de los reyes católicos? En primer lugar es curioso, porque el primero que se la recuerda es a los reyes católicos. Dice un colorista de Segovia siguiente, sin competencia puede gloriarse, en este caso, Segovia, de que en ella se lleva la proclamación de su reinado. Dice, la mayor monarquía que el mundo ha visto después de la vis universal del Señor. Es curioso porque en la época, en el siglo XVII y casi XVIII, casi nadie se acuerda de esa vida católica. Todos hablan de fanáticos católicos, que incluso el propio maquiaveno que había dicho que era la esencia, digamos, de la política cristiana. Que era un hombre duro, que imponía su poder a siempre fuego casi. Es curioso, como será, muy posteriormente, sobre todo en el siglo XIX e incluso en el siglo XX, cuando, digamos, el papel de la reina se concedió incluso por el final del reino. Hasta tal punto, el bármense, desde el 1958, se asiguió un proceso de beatificación de la reina que se ha venido. Ya os digo que esto tiene palabras más alabanza bien, porque su vida no fue cansada. Pero es que además, es que el principal promotor de la canonización era el presidente de la cerveza coronita del gobierno. Y cuando se murió, hace unos años, pues vuelve a durar los de los trabajos. Pero bueno, pues, como os puede sentir como se caiga, pues adivina lo que es la condena para su vida humana. Y con esto, de un momento dicho hasta que a las 8, os dejo con una imagen absolutamente nueva, que os ha venido, hace menos o menos que más, una imagen de los reis católicos. Y ya no me ha venido, porque 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 me ha venido. Entonces, pues, nos van a ver, porque, al final, la gente de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, a la cual ya tenemos mucho cariño, porque comparto con nosotros el cariño por mi historia y el cariño por mi historia. Gracias.